Moción sobre desarrollo de un programa de choque para la creación de empleo que contemple, entre otras medidas de colaboración con los ayuntamientos para crear un plan de contrataciones. Ha sido formulada por el Grupo Socialista, por don Antonio Guillamón Insa. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor González Tobar. Gracias, presidente. Presidenta, gracias. Señorías, buenos días. Consejeras del equipo de gobierno, buenos días, Ismael Cámara, secretario general de FETE-UGT, también el representante de los profesores de tecnología. En este nuevo tiempo de esta Asamblea Regional, creo que si hay una línea, si hay una línea conductora, es que estamos intentando ajustarnos en este hemiciclo a propuestas de urgencia y a propuestas de importancia. Y yo creo que esta mañana, esta moción que presentamos, tiene los dos requisitos. Es muy importante y, además, es muy urgente. Estamos hablando del desempleo. De ese desempleo que he percibido por la mayoría de la ciudadanía como un elemento importantísimo, como una situación acuciante de nuestra sociedad, como algo que no podemos dejar de mirar de frente, que no podemos ponernos de perfil para que pase. Lo dice el CIS, lo dicen todos los estudios de opinión, lo dicen también las situaciones que todos, seguro todos, tenemos cercanas, tenemos en nuestro entorno. Es un problema que afecta, después de la crisis internacional que hemos vivido y estamos viviendo, que afecta a toda Europa, especialmente a la región de Murcia, como una situación especialmente preocupante. Vemos, sin embargo, que en nuestra región no podemos más que manifestar inquietud, no existe un cambio de tendencia sólido en la creación de empleo. No lo existe y hoy tenemos un dato más que nos lo certifica. No lo existe porque volvemos a tener más de 3.589 parados más en agosto. Messi se hablaba antes de turismo, en el que en esta región debería pegar un bajón increíble esa tasa y que vemos cómo en septiembre ha disminuido en 179 parados su inscripción en las listas de empleo. Pero que no significa, porque a ese ritmo no sé cuántos años o decenas de años necesitaríamos para restablecer lo que consideramos y debe ser la normalidad en esta región, estar en el entorno o por debajo del 10% de desempleo. A esta situación preocupante tenemos que sumar que se va consolidando la fragilidad en el empleo, la temporalidad como un elemento central y, desde luego, el 94% de los empleados, de los nuevos empleados que hay, van a contrataciones temporales, precarias, en una situación de contratos que no superan en el 25% una semana y la inmensa mayoría que alcanzan uno o dos meses de duración en ese contrato. Si a esto le sumamos los bajos salarios y, durante este tiempo de crisis, entre un 15 y un 20% de disminución de salarios, veremos que tenemos muchísimos más motivos para preocuparnos. Eso lleva a que el consumo disminuya, lleva a que todo lo que significa pequeña y mediana empresa destinada al destino del mercado interior va disminuyendo y, por lo tanto, que cada vez la situación se va cronificando de una forma dolorosa, espectacularmente dolorosa, diría yo. El problema de esta región de Murcia, el problema más importante de esta región de Murcia son 175.900 problemas que significan todas y cada una de las personas que se encuentran hoy en situación de desempleo en la región de Murcia y, especialmente, dos colectivos. El colectivo de personas mayores de 45 años, parados de larga duración, y los jóvenes desempleados. Son dos colectivos como elementos centrales porque los parados de larga duración van incrementándose de forma continua y, a veces, exponencial. Hoy ya son los parados de larga duración el 53% del total de parados y eso es algo que hay que atajar de inmediato. Si vemos las personas que llevan más de dos años buscando empleo, que han pasado desde antes de la crisis, 0,9%, a este momento el 8,2%. Y estamos hablando de 74.500 murcianos y murcianas con nombres y apellidos. Situaciones concretas, no cifras. Situaciones concretas que a todos nos deben de preocupar y a todos nos deben, desde luego, exigir que dediquemos tiempo a la solución de este problema. Por lo tanto, ese elemento, como un elemento más, unido a la tasa de cobertura que está disminuyendo de forma importante y que está haciendo que no solamente el estar en desempleo sea un grave problema, sino que desaparezca tu tasa de desempleo agudiza enormemente el problema del propio desempleo. Tenemos que tener en cuenta que de esa mitad aproximadamente de parados que recibe prestación por desempleo, solo el 20% de esos parados reciben una prestación contributiva. El 35% reciben una prestación asistencial. Es decir, estamos reduciendo la capacidad, el esfuerzo de la sociedad para sacar esas personas y sacar esas familias adelante. Lo están reduciendo ustedes con sus políticas de forma importante y, desde luego, nosotros no entendemos que esa sea la respuesta que la sociedad tiene que dar. En ese sentido, decir que esa tasa, esa cobertura en la región de Murcia es aún más preocupante. Está siete puntos por debajo de la media nacional. Al estar siete puntos por debajo significa que ser parado o estar en desempleo en la región de Murcia es muchísimo más gravoso y muchísimo más dañino que el serlo en otras partes de España, cosa que también creo que debería de hacer reaccionar de inmediato al Gobierno de la región de Murcia. Estamos hablando de 65.000 personas desempleadas que no perciben ningún tipo de renta en la región, ni prestaciones por desempleo, ni subsidio asistencial. Por lo tanto, el descenso paulatino de esta cobertura creemos que es el recorte más dañino que está haciendo el Partido Popular a las personas con problemas de desempleo. El recorte más dañino. Es la vía más directa para aumentar la desigualdad y la pobreza. Y a todas estas personas las estamos abocando a pobreza y a precariedad en su vida diaria, en su vida cotidiana. Tenemos, desde luego, todos estos factores disminuyen la capacidad adquisitiva de las familias y estamos forzando a muchas de ellas. Calculamos que unas 20.000 a situaciones lamentables de supervivencia. Por lo tanto, esto debería de exigir de inmediato poner en marcha políticas activas de empleo. Es lo que parece que obliga esta situación. Sin embargo, esas políticas activas de empleo vemos cómo van disminuyendo año tras año. Cómo la partida destinada a fomentar, a formar, a ofrecer opciones de salida de esta situación sangrante van disminuyendo permanentemente. En espera de un plan europeo que venga a ser para mayores de 45 años para parados de larga duración, algo similar a lo que pretendía, y todavía en esta región tenemos que ver qué está pasando con eso, la garantía juvenil es, y reitero, necesario abordar este problema de forma inminente. Sin duda alguna, a todo esto ha colaborado muchísimas cosas. Su reforma laboral, injusta, una reforma laboral que ha ido en aras de la crisis a machacar a un sector de la sociedad, a un sector tal que ha hecho desaparecer las clases medias y se han ensañado ustedes con las clases trabajadoras. Nada nuevo, pero desde luego yo creo que los datos lo constatan perfectamente. Y, por lo tanto, ese descenso de más del 40% en la financiación dedicada a la formación, al reciclaje, a la orientación profesional y a la recolocación de desempleados ha sido algo que está empezando ya a brillar por su ausencia. Es verdad que, en conjunto, creemos que se debe realizar un mayor esfuerzo para rebajar ese número de parados de larga duración y conseguir una mejor protección para este colectivo. Hay que reforzar la protección al desempleo, hay que aplicar políticas activas de empleo y hay que incentivar la concentración, la contratación, perdón. Estamos en una comunidad autónoma con más de dos puntos y medio por encima de la media nacional y, desde luego, una situación de desigualdad, de desempleo y de pobreza que nos afecta, que nos debería de hacer reaccionar de inmediato como un resorte. Para ello, proponemos esta mañana un plan de choque, un plan de choque que establezca acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de la región para crear, al menos facilitar y hacer un contrato a una persona de cada una de esas 20.000 familias que tiene a todos sus miembros en paro y no percibe ningún tipo de prestación. Es decir, a todas y cada una de las familias que tienen un riesgo si no están ya de pobreza inminente. Y este plan de choque creemos que es necesario junto a compatibilizar esos contratos con formación. Las personas que están paradas de larga duración, las personas que llevan más de dos años, las personas que tienen más de 45 años, están deseando recibir un empuje para entrar en la dinámica del mercado de trabajo. No hay nada que les pueda ilusionar más y, desde luego, no hay nada que les avance o les aleje más de la tendencia a la pobreza, de esa rampa vertical que les hace caer en la pobreza todos los días. Y también, ¿por qué no?, a los jóvenes. Los jóvenes, esa garantía juvenil que no entendemos, no acabamos de ver cómo se está aplicando en la región de Murcia, porque era un proyecto interesante, un proyecto europeo, un proyecto con financiación, un proyecto que la socialdemocracia europea, los socialistas en el Parlamento Europeo, trabajaron y lucharon por que se pusiera en marcha y que vemos que la región de Murcia está descafinado o no está. Nos gustaría, y en eso ya hemos pedido datos, que se impulsara esa garantía y, a la misma vez, que resolviera esos más de 90 jóvenes que abandonan cada mes la región de Murcia, esos 2.500, 2.800, pero tal vez, como decía Antonio Guillamón ayer, más de 7.000 jóvenes de esta región que han salido a buscarse la vida afuera. Por lo tanto, esos menores de 25 años, de 30 años, con la aportación que saludamos positivamente, que se hizo en la última corrección, esos mayores desempleados de 45 y esos desempleados de larga duración exigen y necesitan de un programa de impulso desde el empleo público y aquí decirles que nosotros creemos que efectivamente es el empleo privado, es la empresa privada la que tiene que generar empleo de forma habitual. Pero las administraciones y los gobiernos regionales, en este caso, y el gobierno nacional, no puede hacer dejación de sus funciones y ante situaciones de esta profundidad, tiene que entrar, tiene que conseguir paliar a esos miles de hombres y mujeres de esta región de Murcia que están pasándoselo realmente mal. Es verdad que si vemos las tasas... Por favor, vaya terminando, señor Tobá. Sí, presidente. Es verdad que si vemos las tasas de paro, vemos que la población juvenil, uno de cada dos jóvenes parados, está bastante estable, que en las edades medias es donde crece ese empleo que en el último año se puede cifrar en un 1,7%, pero es en mayores de 45 años donde no solo crece la desesperación, sino se hace una curva ascendente permanente de que su situación se va a hacer muy crónica. Por lo tanto, espero que... Es una propuesta positiva, es una propuesta de respuesta a la calle, de necesidad real de nuestra región y espero que esta propuesta sea, no tengo ninguna duda, apoyada por el conjunto de la Cámara como una respuesta real, con los pies en la tierra y dando soluciones reales a los problemas reales de los hombres y mujeres de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Tobal. Para la presentación de enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Soria García. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Hemos presentado una enmienda a la totalidad de esta moción porque entendemos que justamente a través de la Estrategia para la Creación de Empleo 2014-2016, puesta en marcha por el Gobierno regional del Partido Popular, desde luego ya han encontrado trabajo en los últimos dos años más de 20.000 personas y porque pensamos que es un programa desde luego activo, abierto, al cual le podemos hacer todas las reformas y ampliaciones que consideremos oportunas para de aquí a que finalice el mismo los resultados puedan ser mejores de los actuales. Esa misma estrategia ya se preocupa justamente de los colectivos a los que el señor Tobal ha hecho referencia, haciendo hincapié de manera especial a parados de larga duración, a mayores de 45 años o a jóvenes en paro. También, cómo no, estrategias que se están realizando a través de los 45 ayuntamientos de nuestra región. Además, este plan estratégico 2014-2016 tiene dotación económica, tiene una dotación económica de 231 millones de euros, de los cuales 44 justamente están para que se gestionen a través de los 45 municipios de nuestra región. A través de esta estrategia, como todos conocen, hay programas tan importantes como el de garantía juvenil, también el de garantía familiar de empleo, dedicado especialmente a esos desempleados de larga duración y mayores de 45 años. Señorías, no podemos estar de acuerdo con las apreciaciones del señor Tobal y por eso hemos presentado la enmienda a la totalidad, porque justamente el programa se está realizando y no hace falta ningún plan de choque porque ese plan de choque ya se está realizando. Y sobre todo, hay una cuestión que para mí es fundamental y quiero recordarle aquí al señor Tobal. Me parece algo increíble el que a veces perdamos tiempo en debates un poco infructuosos. ¿Por qué digo esto? Pues porque siendo tan importante el empleo y siendo tan importante la dedicación que los 45 representantes de todos los murcianos tenemos que tener para todos los desempleados de esta región, me parece increíble que creando una comisión para el empleo en esta Cámara y teniendo unas propuestas tan interesantes como las que propuso su compañero de partido don Antonio Guillamón Insa en esa comisión, salgamos ahora con esta propuesta, con esta moción que yo creo que es extemporánea, en el sentido de que justamente se dijo en esa comisión que esta comisión es la que debe estar para impulsar ante el Gobierno de la región todas las reformas y todas las modificaciones que esta Cámara considera oportunas. Con lo cual, después de estar la estrategia en marcha y después de ser esa comisión la que pensamos que debe de impulsar los trabajos por el empleo, creemos que esta es la tónica a seguir de este Parlamento desde la Asamblea. Mire usted, el pensar en la creación de empleo y crear, como usted dice, 20.000 puestos de trabajo en nuestros ayuntamientos, en los 45 ayuntamientos, yo hoy lo consideraría el mismo error cometido con el Plan E 2010 y 2011. Se iban a crear 200.000 puestos de trabajo, se crearon 200.000 puestos de trabajo temporales, sin un sistema productivo importante, sin un sistema productivo continuado y que resolvió muchos más problemas para los ayuntamientos. Esto mismo puede ocurrir con ese plan de choque que usted pretende con los ayuntamientos. Eso no es lo más conveniente. Los planes que hay que hacer desde este Gobierno, bajo mi modestia opinión, desde luego tienen que ir enfocados a las empresas, a los autónomos, a la economía social, que son los que realmente crean empleo en este país. Lo han creado siempre y lo seguirán creando. Desde luego, desde esta Administración y desde nuestros ayuntamientos, poco empleo vamos a crear y creo que sin continuidad. Yo, bajo mi punto de vista y digo mi humilde opinión, tenemos una misión importante desde la Comisión de Empleo. Analizar en esta región qué modelo productivo queremos, a dónde nos dirigimos. No metamos la cesta, los huevos en la misma cesta. Incluso, digo más, no dejemos ni que el 20% de los huevos esté en la misma cesta porque corremos el riesgo de no comer tortilla nunca. Trabajemos por esa región de Murcia que queremos. Es el turismo, adelante con él. Es la piedra, es el mármol, adelante. Es el calzado, adelante. Es la agricultura, adelante. Pero, señor Tobar, hoy tendríamos que salir aquí en lugar de con una discusión entre los cuatro partidos, yo creo que tendría que ser mañana una primera página de los diarios y que dijera PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos acuerdan conjuntamente trabajar por la creación y mejora del empleo desde la Comisión de Empleo creada a tal efecto en la Asamblea Regional. Pues esto es lo que tiene que salir. Hemos intentado una transacción y no le hemos llegado al acuerdo para tratar de que no nos tiremos la foto ninguno de nosotros. Creo que hoy, más que nunca, nadie necesita fotos porque no hablamos de parado, hablamos de Antonio Martínez y también hablamos de Juan ese que trabajaba en el mármol que justamente esta noche me he pasado toda la noche pensando en él y casi durmiendo con él porque tiene 48 años, llevaba 20 años trabajando en el mármol y hoy, desgraciadamente, está en el paro y ni tiene formación para otro sector ni puede hacer absolutamente nada. Esta es nuestra preocupación y por eso hoy, hablando del empleo de esto tan grave que tenemos en España y en esta región, tendría que salir ese consenso por los 45 diputados defendiendo esto tan sagrado que quieren todos los murcianos de nuestra región. Trabajar, trabajar y trabajar. Yo creo, para mí, que todo es infructuoso el pensar que queremos sacar algún rendimiento político o en ningún partido de este debate tan importante, tan importante. Yo creo que los murcianos esperan no decir mañana, no decir mañana, estos siempre hacen lo mismo, estos todos son iguales, no queremos ser iguales y si hemos sido diferentes, en esto, justamente, queremos ser iguales y debemos de ser los 45 iguales. Es mi humilde opinión en este Parlamento y mi aportación desde este pequeño y humilde pueblo también como es Cejín, pequeñito, pero con muchas ganas de hacer grandes cosas por toda la región. Muchas gracias, señoría, y espero que reflexionemos todo en lo que vamos a votar y si es posible que salga con un consenso, yo desde luego estaría encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Soria García. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Buenos días, señora presidenta, señorías, pues, un dilema interesante el que se plantea aquí esta mañana, importante el tema del desempleo, que nos preocupa y nos debe de ocupar a todos, pero no entendemos el sentido de esta moción que hoy se plantea aquí, por lo mismo porque se ha creado una comisión especial de empleo por la importancia que tiene el desempleo en esta región, así que tratemos estos temas en esa comisión. Señorías, el Grupo Parlamentario Podemos no va a votar a favor de esta moción del Grupo Parlamentario Socialista y no porque nos preocupe el desempleo al contrario, como decía, porque es para nosotros una prioridad y no una manera de hacernos perder el tiempo enredándonos en propuestas y propuestas que son vacías. no lo vamos a hacer porque mientras que aquí se escenifica si es mejor un plan de lucha contra el desempleo o otro plan de lucha contra el desempleo, el fondo del problema permanece oculto, invisible, no se habla. y el problema de fondo es que ambos grupos parlamentarios siguen empeñados en transitar por el paradigma de la austeridad económica que se abrió aquel trágico día en el que se votaron de manera conjunta a favor de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Dentro de ese paradigma estamos condenados a seguir teniendo entre nosotros un desempleo de masas. Señorías, en la larga fase de la crisis hemos visto cómo han saltado en mil pedazos ambos pilares, tanto el del empleo estable con derechos como las redes de protección social. Las fracturas o las heridas abiertas en la estructura social han precipitado a miles de murcianos y murcianas hacia la vulnerabilidad del empleo precario y el desempleo de masas, cuando no a la exclusión y a la desafiliación social. Pero mientras sigamos dentro del paradigma de la austeridad la condena del desempleo seguirá firme. Las reformas laborales emprendidas en los últimos años, en 2010 con el Partido Socialista y, fundamentalmente, a comienzos del 2012 con el Partido Popular tienen como damnificado principal el empleo. Y ahora vienen estos dos grupos parlamentarios a solucionar el desempleo, a solicitar, por un lado, un programa de choque y el Partido Popular a responder que ya existe ese programa, una estrategia de creación de empleo 2014-2016, si son culpables de la tremenda realidad que tenemos. Los mismos que han ocasionado estos resultados pretenden solucionarlo, no pueden. Recientemente se ha creado una comisión de empleo para el estudio de la puesta en marcha de un plan de choque para combatir el desempleo. Traigan sus propuestas, Partido Socialista, traigan sus propuestas a esta comisión de empleo. Entre todos veremos qué tenemos que hacer para abordar de manera conjunta el problema del desempleo de esta región. O si no, ¿para qué hemos creado esa comisión para luchar en contra del desempleo de esta región? ¿Para qué se ha creado? Una cortina de humo no soluciona los graves problemas. Esto que nos proponen no dejan de ser migajas, pero no solucionan el fondo de la cuestión. Ayer el consejero de Desarrollo Económico en esta Cámara aseguró que hay un cambio de tendencia en la creación de empleo. Hoy nos encontramos que tenemos 179 menos inscritos en el SEF. Esto no es creación de empleo, esto son abandono de expectativas. Y cuando se habla de creación de empleo, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refieren? ¿A empleo precario, inestable? La no apuesta por un cambio de modelo productivo y de no haber corregido los desequilibrios de la estructura económica productiva regional es lo que ha hecho más grave la crisis de empleo. Señorías, mientras el paradigma de la autoridad continúe vigente y ustedes lo sigan defendiendo como política económica, las medidas de choque contra el desempleo serán una ficción sin resultados que frustrará a este numeroso contingente de gente desesperada sin trabajo. No podemos contribuir a la frustración de estas personas. Así que tenemos claro que no queremos jugar con estas expectativas, esperanzas e ilusiones. Por ello, queremos decir bien claro que mientras la austeridad constituya la única razón económica, anunciar a los cuatro vientos planes de choque contra el desempleo no dejará de ser un mero brindis al sol. El problema del desempleo en España y en concreto en nuestra región es por el efecto de la austeridad. Los bancos están devastados por la pérdida de dinero y es muy difícil volver a prestar, por lo que la creación de empleo será mínima. Por ello, mostramos nuestra sorpresa ante los aires triunfalistas y demagógicos de nuestros gobernantes porque se ha reducido la tasa de desempleo del 25% al 23%. Esta mínima bajada de desempleo no solamente no marca tendencia sino que además tiene trampa, pues es de tramposos hacer que donde antes había un contrato y un salario digno ahora se ofrezcan dos o tres contratos temporales con sus correspondientes salarios indignos. Esta vía baja de salida de la crisis nos conduce a tener precariado y trabajadores pobres, esto es, a personas que aun teniendo empleo sin embargo su salario no les posibilita salir de la inseguridad. El paisaje de austeridad empezó a dibujarse con la reforma del artículo 135 de la Constitución y es un paisaje necesariamente de desempleo de masas y de inseguridad. No podemos ofrecer ilusiones a la gente con planes de choque contra el desempleo mientras tanto el Partido Popular como el Partido Socialista nos mantengan atados a la soga de las políticas de austeridad. Por ello, nuestro grupo parlamentario como decía no va a votar a favor de esta moción. Tanto los unos como los otros ocultan lo real. Esto es, una política económica bajo el principio de austeridad que niega el futuro a miles de jóvenes desempleados de larga duración y mientras nos pretenden confundir con estos planes ineficaces. Señorías, basta ya de planes de empleo que no crean empleo. Mientras no sea un plan de reindustrialización no habrá creación de empleo. Pongamos encima de la mesa un plan de reindustrialización regional basado en I más D más I y seguro que ahí nos encontraremos. Muchísimas gracias. Gracias, señora García Navarro. Por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señora consejera, señorías, para ciudadanos, el paro es el principal problema para atajar en esta legislatura como así viene reflejado con profusión en nuestro programa electoral. Palabras de Albert Rivera, nuestros enemigos son el paro y la corrupción. Contra la segunda parte estamos viendo que nos está costando trabajo pero es que contra el paro también nos está costando muchísimo trabajo. Es necesario también contar con la colaboración en, como decía el Partido Socialista, el Grupo Socialista, contar con la colaboración de ayuntamientos pues los planes formativos que se realicen se ven consensual con estos puesto que son los más cercanos a la ciudadanía. Ayer, sin ir más lejos, nuestro presidente nos decía que desde enero del año pasado había creado un millón de puestos de trabajo. Asimismo, lo hacía nuestro consejero en esta misma tribuna respecto a la región de Murcia. Señorías, los gobiernos y los políticos difícilmente creamos empleo. A no ser que sea empleo público como así se está anunciando y que será porque es año electoral, lo único que podemos hacer desde esta tribuna y desde estos escaños es dar facilidades a las empresas, autónomos y emprendedores para que creen ellos los puestos de trabajo. La Administración debe eliminar las trabas burocráticas o simplificarlas. Por experiencia, les digo que lo más difícil para un emprendedor, al igual que para cualquiera es comenzar a caminar. Son tantos los requisitos, documentos, etcétera, que se pierden en esa maraña burocrática y en muchas ocasiones les hace abandonar esos proyectos y esas iniciativas. Desde la Administración, lo que se debería hacer es facilitar el camino e incluso acompañarles o solucionarles los trámites a realizar. Les aseguro que esto mejoraría los ratios de éxito de nuevas empresas por encima de las subvenciones concedidas a fondo perdido y les rogaría que, por favor, trabajemos en eso desde el Gobierno. Sabemos también que a mayor formación mayor calidad en el empleo, aunque sea a medio plazo o a largo plazo, por lo que el esfuerzo realizado también debe trabajarse en este aspecto. Además de lo indicado, somos conscientes de que los mayores de 45 años, personas con más dificultad generalmente para adaptarse a los cambios o cambiar de profesión, suelen tener cargas familiares y en la mayoría de las ocasiones también económicas. Los préstamos, las hipotecas, los recibos de agua y luz, sobre todo este colectivo de especial vulnerabilidad, se debe volcar gran parte de nuestros esfuerzos y los del Gobierno regional, pues aunque los niveles de paro en este colectivo son menores que entre los jóvenes, sí es verdad que su situación es más comprometida. Señorías, hace una semana se ha repetido aquí y se ha dicho por todos los grupos, se creó una comisión especial sobre el empleo. Todos los grupos políticos coincidíamos en la importancia que tenía este asunto, indicábamos que deberíamos trabajar todos a una y que nuestro esfuerzo debería ir en una única línea la lucha contra el desempleo. Hoy vemos diferencias y muchas cifras en defensa de las mociones presentadas. La sociedad nos demanda una altura de miras en un tema tan importante con el que se presenta en esta moción y por eso consideramos que debería ser aprobada por unanimidad, por lo que les pido nos pongamos de acuerdo en un texto de consenso, pues de lo contrario los ciudadanos no lo entenderían. Debemos de ser una sola voz para trasladar nuestra preocupación desde la Asamblea Regional. Señorías, hemos conseguido ese consenso en temas de pobreza, violencia de género, sanidad, etc. Sabemos que erradicando o al menos minorando el desempleo se solucionarían en gran medida los otros temas. Coincidimos que se debe trabajar con los ayuntamientos y las soluciones para atajar el problema, lo hemos dicho antes. Aquí hay varios alcaldes y saben de lo que hablo, pues seguro que más de un vecino de su localidad ha aprovechado para rogarles que les ayuden no económicamente sino con un trabajo. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ayúdennos para que el Gobierno regional impulse las medidas que salgan de esta Asamblea y se comprometan a su cumplimiento. Señorías, muchos de nosotros no solamente les ponemos caras y ojos, como decía nuestro compañero o nuestro diputado Soria, a esta situación, sino que además vemos los ojos vidriosos y alguna lágrima en las mejillas, motivadas por la desesperación y la impotencia de no conseguir ese empleo. Señorías, dejemos de lamentarlos y asumamos nuestra responsabilidad. Señorías, dejemos de ser hijos de nuestro pasado y pasemos a ser los padres de nuestro futuro. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Para fijar el texto de la moción tiene la palabra el ponente de la misma, señor González Tobar. Gracias, presidenta. Bueno, algo debe de estar ocurriendo que hay tantas dificultades que nos entendamos. Yo creo que he intentado explicar cuál era nuestra posición y me extraña que no se haya entendido o no se haya querido entender. Nuestra posición es que hoy, hoy, según los datos que han salido, hay 4.595 desempleados, o sea, sin empleo, personas que han dejado el empleo, empleo que se ha destruido en esta región. Ese es el problema. Y el problema es que, no olviden ustedes, esta moción se registró al principio de legislatura, era una de nuestras ideas estrella para poner en marcha en los seis primeros meses de gobierno. Espero que lo podamos hacer, pero, desde luego, lo que está claro es que después propusimos una comisión de empleo. El grupo parlamentario socialista propuso una comisión de empleo, porque esto no es ni la punta del iceberg de lo que tenemos que tratar en esa comisión. Y confundir un plan de choque con el trabajo de una comisión me parece una actitud reduccionista inadmisible entre el nivel que se nos supone a todos en esta cámara. Hay un elemento central. las empresas deben de hacer mejorando la economía la creación de ese empleo. Los socialistas estamos ahí siempre y seguimos estando. Pero también es cierto que no podemos estar mareando la perdida mientras que hay gente que está pasando situaciones de absoluta necesidad. Y cuando la gente pasa situaciones de absoluta necesidad solo hay dos caminos. O le das un subsidio o le das un contrato para que pueda desarrollar un trabajo formarse y reintegrarse en el mercado laboral. Y las dos cosas valen. Pero nosotros preferimos que en vez del subsidio se ponga en marcha un plan donde se pueda hacer ese trabajo de forma digna para las personas. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Estos trabajos siempre serán temporales. Sí, es verdad. Claro que sí. Pero hay que preguntarle hay que preguntarle al amigo Antonio del señor Soria por favor Señorías, por favor guarden silencio. En el o sea, hay que preguntarle al señor Antonio si quiere un contrato mañana para hacer una cosa concreta o no lo quiere y hay que preguntarle eso. Por eso perdió el sueño anoche. Por eso perdió anoche. Efectivamente porque si tenemos que tener salidas intermedias salidas provisionales salidas que no son las definitivas pues claro pues claro señora García pues claro que hay que hacer un plan de reindustrialización en esta región faltaría más lo llevamos en nuestro programa electoral es la solución pero hasta que llegue y todos los técnicos te dicen que un plan de reindustrialización para ponerlo en marcha lleva un tiempo enorme la gente no puede estar esperando hay 175.000 personas esperando aquí en esta región que vayamos dando pasos y mientras hay que hacer puentes y hay que tener puentes efectivamente yo no sé por qué al partido popular le molesta tanto el tema de la economía intervencionista de la economía que facilite las soluciones de fondo no lo sé por qué 21.100 contratos realizados durante ese periodo que ustedes hacen como el periodo horribilis sí, sí, sí 709 empresas que tuvieron contratos de actividad en esta región y que se iban al hoyo y no lo tenían y después clave provisional por supuesto que sí si es que esa no es la solución pero es más es más es más es más es más con un listado de realizaciones con un listado de realizaciones también en el pueblo que el señor Soria era alcalde que eligió el señor Soria y ahí es donde yo por favor quiero que esto se acabe de una vez esta polémica o sea lo que hizo el plane después del mandato del G20 de que se hiciera una fase de economía de choque para ver si se podía cortar la sangría de muerte de empresas lo que hizo lo eligieron los alcaldes y los alcaldes fueron los que dijeron qué teníamos que hacer por ejemplo como anoche se criticaba como anoche se criticaba aquí por parte del consejero aclaro pavimentación y alumbrado público del paseo de la concepción en cejil pavimentación e infraestructura de la calle la tercia de la calle peretal en cejil es decir las pavimentaciones que hizo el plan E no las eligió el gobierno de España ni el delegado del gobierno de Tuno las eligieron los alcaldes y si se acertó o no se acertó no, no, no no, no a libre voluntad señor imputado espera un momento espera un momento eso es eso es eso es eso es margar señorías por favor guarden silencio no quiero Gonzalo Estobal señor Gonzalo Estobal espera que se restablezca el silencio no quiero perder no quiero perder el tiempo en discusiones inútiles porque no venimos aquí a hacer discusiones inútiles porque venimos aquí a hacer discusiones de futuro porque venimos aquí a decir que las personas que están ahí fuera esperando en una situación de pobreza y precariedad enorme que no tienen que llevarse nada a la boca exigen de la sensibilidad que yo no he visto aquí en los dos intervinientes que han intervenido aquí antes no he visto esa sensibilidad sino en más he visto una insensibilidad que me ha sobrecogido agradezco la posición de Ciudadanos en ese sentido claro que sí los otros dos intervinientes me han parecido no me esperaba que el grado de insensibilidad fuera total porque esto hacemos una comisión analizamos la situación y ya veremos que hacemos no, no, no tenemos una comisión para trabajar y en la propuesta que yo he en la propuesta que yo he hecho que no se me ha tenido en cuenta lo cual por otra parte era de se había metido la aportación de esa comisión el tercer punto era estas acciones recogerán de forma inexcusable los dictámenes y recomendaciones que emanen de la comisión de empleo creada en el seno de esta asamblea regional por supuesto o sea que no estamos hablando de comisión versus plan de choque estamos hablando de necesidad estamos hablando de personas que están esperando en la calle por favor vaya terminando que demos alguna respuesta y estamos hablando de posiciones políticas muy cercanas muy cercanas entiendo a los tiempos que se nos avecina y desde luego señor Soria no tengo usted ninguna duda ustedes pusieron los huevos en la misma cita y por eso estamos como estamos ustedes lo hicieron ustedes muchas gracias señor González bien pues vamos a pasar a la votación de la moción votos a favor de la moción doce votos en contra de la moción veintiuno veintiuno abstenciones diez veintiuno y diez por tanto no queda no queda no queda aprobada la moción vale queda rechazada la moción procede ahora la votación de la enmienda a la totalidad formulada por el grupo parlamentario popular votos a favor de la enmienda a la totalidad veintiuno veintiuno votos en contra doce dieciocho abstenciones cuatro queda por tanto aprobada la enmienda a la totalidad pasamos al turno de explicación de voto tiene la palabra el señor Fernández Martínez señorías se escucha el grupo parlamentario ciudadanos se ha abstenido en esta votación puesto que nosotros hemos tratado desde el primer momento de llegar a un acuerdo porque creíamos que no era bueno dar a la sociedad esta imagen de discrepancia en un tema tan importante como es el desempleo muchas gracias muchas gracias señor Fernández Martínez tiene la palabra la señora García Navarro nosotros nos hemos abstenido porque consideramos que este es un tema muy importante en el que nos tenemos que poner de frente y no ponernos de lado como antes decía el señor Tobar en su intervención y precisamente por eso abordarlo de frente es abordarlo en la comisión en la que estamos representados todos no podíamos ponernos en contra de unas medidas que en principio podrían solucionar paliar mínimamente para unas personas una ayuda para unas personas no podemos ponernos en contra de eso nos ponemos en contra de cómo se tramitan aquí estos temas tan importantes nos ponemos en contra de que se utilice esta cámara para campañas pre-campañas para que se hagan fotos la comisión se creó por unanimidad entre todos para trabajar entre todos llevemos ahí todas las propuestas muchas gracias señora García Navarro por el grupo parlamentario socialista el señor González Tobar propusimos y hemos votado a favor esta moción porque creemos que es de estricta urgencia y necesidad dar una respuesta desde esta cámara a esas miles y miles de personas que están esperando un mínimo y un gesto sin que vengan a reunirse después a comisiones que serán muy importantes pero que no es incompatible con lo que estamos planteando muchas gracias señor González Tobal señor Soria García sí muchas gracias presidenta hemos votado en contra porque justamente estamos de acuerdo con el plan estratégico que está planteando el gobierno de la región para la creación de empleo y hemos votado en contra porque no estamos de acuerdo en que las administraciones sean las generadoras de empleo y hemos votado en contra porque creemos que las administraciones lo que tienen que hacer es facilitar las herramientas adecuadas al tejido empresarial para que sea efectivamente el que cree el empleo muchas gracias señor Soria gracias aplausos Gracias.